María 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 Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Vendré la fuerza Vendré la paz María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano Llévame Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar Madre Consuélame De mis venas Es que no quiero Ofenderme más Que por tus ojos Misericordiosos Quiero ir al cielo Y verlos ya María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de él Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar Mírame María Mírame Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar En tus brazos Quiero Quiero Descansar Quiero Descansar Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Alejándome De ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuantas cosas Dije ante tu alzar Y al rezarte Puedo ponte en pie Que una madre Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Al regreso Me encendías Una luz Sonriendo Desde lejos Esperabas En la mesa La comida Al caliente Y el mantel Y tu abrazo En mi alegría De volver Y tu abrazo En mi alegría De volver De volver Hoy he vuelto Madre a recordar Cuantas cosas Dije ante tu alzar Y al rezarte Y al rezarte Puedo condenar Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar De esperar Que una madre De esperar Y al rezarte Y al rezarte Y al rezarte Y al rezarte Una madre Siempre espera Su regreso La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Amén Amén La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí Antes bien, he trabajado más que todos ellos Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo, pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia María de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume. Y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regalar los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, Dímelo, Maestro. Jesús le dijo, Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús, Has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su cabello. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, Sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo, Han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿Quién es éste que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Hoy estamos aquí reunidos para conmemorar 81 años de la presencia de María Auxiliadora en nuestra parroquia de Pozo del Camino. Es una historia larga. No sé si vive todavía las personas que recuerden la llegada de la Virgen, porque 81 años, más que 10 por lo menos. Entonces, persona que recuerda, por lo menos debe tener 90, 95 años. Si vive alguna persona que recuerda, es bueno coger papel y apuntar estos recuerdos. Cada aniversario que celebramos en nuestra vida, aniversario de matrimonio, nuestro cumpleaños, como hoy, aniversario de la llegada de la Virgen, debe que ser para nosotros un motivo de reflexión. Un motivo de reflexión con tres puntos muy importantes. Primero, la memoria histórica. Ahora se habla en España mucho de memoria histórica para falsificar, para mentir. Para usar políticamente a sus intereses. Pero nosotros, cristianos, siempre tenemos que buscar la verdad en la historia, en lo presente, y plantear futuro con la verdad. Y tenemos que recordar la verdadera historia de la llegada de estos 81 años de la presencia de María Auxiliadora aquí en Pozo del Camino. Recordar todo lo bueno que ha pasado. Todas fiestas, todas romerías, todas misas mensuales, todo lo que hemos vivido y pasado en nuestra vida personal delante de María Auxiliadora. Segundo punto muy importante que tenemos que hacer en el día del aniversario. Es un examen de la conciencia. Porque durante todos estos años no ha pasado solamente cosa maravillosa y buena. muchas veces por nuestra culpa, por nuestra soberbia, orgullo, ha pasado algo mal. Entonces, tenemos que hacer este examen de la conciencia para no cometer mismos pecados, para no cometer mismos errores dentro de nuestra vida, dentro de nuestra devoción, dentro de nuestro amor hacia nuestra Madre Celestial Virgen María. Y tercer punto. Plantear futuro. Mirar al futuro en la verdad. Mirar a futuro con amor. Mirar a futuro dentro de la comunidad. Porque nosotros no somos unas islas aisladas y cada uno tira a su propia dirección. Nosotros tenemos que vivir en una comunidad. Plantear todo en comunidad. Como hermanos. En nuestras familias, en nuestra parroquia, en nuestro pueblo. Hoy en el Evangelio hemos escuchado un acto de la misericordia que hace Jesucristo con una mujer pecadora. Porque Jesucristo es la misericordia. Es el perdón. Importante es siempre convertir nuestra vida. Abandonar la vida de pecado y volver a la vida de la gracia del Señor. Donde podemos estar más unidos con Jesucristo, con María Auxiliadora y con todos nuestros hermanos cristianos. Dios está aquí. Jesucristo está aquí. Y nos ofrece su madre para que sea también madre nuestra. Importante es vivir siempre junto con ella. Porque ella nos va a ayudar cambiar nuestra vida, mejorar nuestra vida y ser como la mujer del Evangelio de hoy que abandonó su vida de pecado para acercarse a Jesús. Con la Virgen es más fácil. oremos hermanos a Dios nuestro Padre. Padre, tú hiciste de María la nueva Eva, la mujer vestida de sol y victoriosa sobre la serpiente. Que sea ella nuestro auxilio y nuestra esperanza en las luchas que debemos sostener contra el mal. Con María Auxiliadora roguemos al Señor. Te rogamos todo el Señor. Tú hiciste de María la nueva Judit, libertadora de su pueblo, bendita entre todas las mujeres. Ayuda al pueblo cristiano a conservar la fe en medio de las pruebas de vida. Con María Auxiliadora roguemos al Señor. Te rogamos te rogamos. Tú hiciste de María la nueva Esther, mujer fuerte y piadosa, dispuesta a interceder por la salvación de su pueblo. Guía a la Iglesia para que supere las dificultades que encuentra en su camino. Con María Auxiliadora roguemos al Señor. Te rogamos. Tú hiciste de María la Auxiliadora del pueblo cristiano en los momentos difíciles de su historia. Ilumina al sucesor de Pedro y a los obispos en comunión con él para que acierten a superar los peligros que corren los valores cristianos. Con María Auxiliadora roguemos al Señor. Te rogamos. Tú que nos dejaste a María como madre haz que los cristianos inspirados en la palabra de Dios se comprometan al servicio de los pobres y de los que sufren. Con María Auxiliadora roguemos al Señor. Te rogamos. Tú que coronaste a María como reina de los ángeles y de los santos haz que nuestros difuntos puedan alcanzar con ella la felicidad eterna de tu reino. Con María Auxiliadora roguemos al Señor. Te rogamos. Te rogamos. Tú que dijiste la mies es mucha y los obreros pocos envía abundantes vocaciones a tu iglesia con María Auxiliadora roguemos al Señor. Te rogamos. Dios Padre Todopoderoso escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Al rezar recantaba María, que más pura te cruzó lo dio. Y en el cielo una voz te desvía, más que tú solo Dios, solo Dios. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Se propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en el cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gracias hermano! Amén. 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 Este es el misterio de la fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dienos la alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro, Padre Nuestro. Padre Nuestro, Padre Nuestro, santificado sea el amor de Dios, venganos todos nuestros sueños, háganse con un lugar de la tierra como el cielo, danos hoy en nuestro Padre cada día, perdóname la gracia de Dios, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan de mente, y no nos dejes caer de la gracia de Dios, y que nos dejes caer de la gracia de Dios. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los que quita el pecado del mundo. mu thru de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. 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 Amén. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento, el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios te salve, María. Amén. 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 María, auxilio de los cristianos. Señor, escucha nuestra oración. El Señor esté con vosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, con la ayuda del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 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 Prueba por mí. Gracias.